¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Alcien. El día de hoy vamos a hacer retos. Como pueden ver, tenemos aquí un recipiente con varios papelitos de colores. Pues aquí tenemos algunas cosas, algunos incentivos y materiales para el reto que vamos a hacer hoy. Pero este va a ser afuera. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Eli? Bueno, como tú dijiste, pues tenemos unos papelitos, unas preguntas o unos retos que algunas de nosotras vamos a hacer. Pero también tenemos algunas paletas y pues traemos un ukulele porque vamos a cantarles a algunas personas. Y también tenemos unos libritos que es de Un Futuro con Esperanza, que también para regalarles a las otras personas para que puedan conocer más acerca del amor de Dios. Así es. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Esto es Alcien. 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 Esto es Alcien. 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 Bueno, y aquí estamos nuevamente y vamos a escoger para ver qué nos va a tocar hacer el día de hoy. Dice Haz una oración por un desconocido Entonces vamos a buscar a una persona Para que pueda hacer una oración por ella Bueno, aquí estamos con nuestro amigo José Manuel Ibarravila Ok, mucho gusto, mi nombre es Elizabeth Queremos orar por usted, así que quería preguntarle Si hay algo en especial Por lo que quiere que oremos O algo así Por mi familia y por un negocio Que estamos proyectando Aquí en Montemoreno Por lo cual quiero que ore mucho Ok, bueno, vamos a orar por usted Padre nuestro que estás en el cielo Muchísimas gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí Gracias porque nos has despertado Un día más de vida, te quiero pedir de forma especial Por aquí, por mi amigo Tú sabes los planes que tiene en su corazón Y todas las cosas que quiere hacer Te pido por ese emprendimiento que está haciendo Que quiere lograr tener ese negocio Que quiere poner, que puedas bendecir a su familia Y cada uno de sus planes Te pido que lo protejas, que lo bendigas Y gracias por todas tus bendiciones que nos has dado En el nombre de Cristo Jesús Amén Muchas gracias Ok, ahora yo me es mi turno De agarrar un papelito Y ver qué reto me toca A ver, veamos Dice Ayuda a un vendedor Bueno, vamos a ir con alguien Que esté haciendo algún servicio O vendiendo algo Y a ver en qué le podemos ayudar Ok, nos encontramos aquí En el puesto de Churros Toño Si vienen a la plaza Cómpranle Tienes papitas Y tienen donas Y un montón de cosas Con nuestro amigo Sebastián Que es un poco penoso Pero bueno Como en el reto me salió Vamos a comprarle un vendedor Vamos a comprarle unos churros Bueno Aquí están Son 30, ¿verdad? Muchas gracias Bueno, ahora vamos a finalizar Con estos retos Voy a hacer los dos últimos retos De manera rápida Y vamos a Voy a sacar los papelitos El primer papelito dice Haz una oración por un desconocido Ok Bueno Vamos a ver Bueno No se diga más Vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo Te damos las gracias Porque nos permites estar aquí Con la señora Hilaria Martínez En esta tarde Yo te quisiera pedir De una manera muy especial Por ella y por su familia Por favor Cuídales Guárdales Que tus planes se puedan cumplir En su vida Y que ella pueda conocer más Acerca de ti Por favor Protege a su familia Y sé con ella en todo momento En Jesús Amén Bueno Pues le agradecemos aquí A la señora Hilaria Martínez Y quisiera regalarle un libro ¿Sí? Bueno Le voy a regalar un libro ¿Sí? Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!